Es mi partido, el partido nacional del cual me siento orgulloso, aunque sea corrupto, soy un nacionalista digno y hablo en nombre de más de un millón trescientos mil hondureños que no son corruptos, no son ladrones, no son narcotraficantes que asistieron a la urna a votar y que reciben los insultos y el irrespeto de estos señores que dicen ser representantes del pueblo. Pero esa pasa en ella, ya no lo quieren. El partido nacional en una ciudad íntegro. ¿Cuál es el miedo? Dejen de hablar, hombre. Dejen de hablar. Es que es ofensivo. Es cobardía ofender y no dejar que la gente se defienda. No, yo no le he ofendido. Es cobardía política. Yo no le he ofendido. Ha ofendido. Si se ha sentido ofendido, es problema suyo. Y a propósito, ahí le mandó un mensaje David Lionel Rivera Maradiaga, el cachiro, diciendo que le dio quinientos mil dólares a Mel en el 2006. Para que dejen de hablar del narcotráfico. Están fundidos, llenos de narcotraficantes en este gobierno. Y el narcotráfico está fluyendo como en cualquier otra época en este momento. Así es que sean más respetuosos y aprendan a interpretar la realidad nacional. Con el narcotráfico, queremos decir que sea más respetuoso. Justicia, los de Libre contra Libre. Y le quieren echar la culpa a los cachurecos de todos. El país está en peligro. Está en peligro. Y el peligro es la incapacidad absoluta que ha demostrado la gente de Libre en el ejercicio del gobierno. No saben gobernar. No tienen experiencia. No tienen un programa de gobierno que satisfaga al pueblo hondureño. Lo que tienen son las ideas locas del socialismo del siglo XXI, que a través del foro de San Pablo, Mel y el Griego han infiltrado. El país está a la deriva. El país no tiene ejecución. El país no tiene un programa de gobierno. Y es necesario que aparezca el diálogo nacional. Xiomara. ¿Dónde está Xiomara? Xiomara dice, ¿dónde está Eric? ¿Dónde está el otro? Y nosotros preguntamos, ¿dónde está Xiomara? ¿Quién dirige el país? Cachurecos. Ahora es que Mel va a dirigir los consensos para dirigir la Corte Suprema de Justicia. Dejen de hablar, que yo lo dejé hablar. No voy a decir, he hablado más de los minutos. Porque esta gente de Libre son anárticos. Un minuto le dio y se ha tomado sí. Si no encuentran que el pelear, como dijo la directora, terminan peleando entre ellos. Descabecen a esta cúpula nacionalistas porque si no, no van a llegar a ningún lado. Descabecen a Anduray y ustedes van a crecer. Este tipo de anarquía, de caos y confrontación, es lo único que sabe hacer Libre. Por eso se pelean entre ellos, se despedazan entre ellos. Pero ustedes se matan. Su propio gobierno lo están despedazando ellos cuando los colectivos de Libre van a todos lados. Mientras nosotros discutimos públicamente, ustedes se mandan a matar. Y le quieren echar la culpa al Partido Nacional. Tienen castilleros, tienen asesinos. Vamos por el camino. Yo veo que no se cansan de ver que el narcopartido, que el narcogobierno, que tienen a Juan Orlando allá. Y los liberales diciendo eso. Si tienes dos exdiputados allá, zampados en las cárceles de Nueva York, un betito. De qué narcopartido estás hablando. Contra esos también. Ah, contra eso también. Entonces tu partido es el narcopartido también. Porque el narcotráfico... Y tenés, y tenés, y venís de apoyar a un candidato presidencial que estuvo preso en los Estados Unidos. Un ex convicto, hombre. Pero no por narcotráfico. ¿De qué corruptos estás hablando? No estuvo preso. Pero por corrupción. No. No estuvo preso. Estás equivocado. Entonces, ¿con qué boca se llenan los liberales de decirnos que es un partido podrido? El Partido Nacional. Si tu partido está partido en 40 pedazos podridos que no se pueden juntar. ¿Con qué moral los liberales nos están dando consejos de cómo organizarnos a los nacionalistas? Si venís de perder 400 mil votos, vos con un partido de 400 mil votos me estás hablando de un partido de 1.300.000 votos. No es el tema. Y cometés un error histórico. El tema es cómo se van a renovar. Cometés. ¿Cómo? Ese problema de nosotros no es tuyo. Te estoy haciendo ganales. No has podido renovar al Partido Liberal. Es que no estoy hablando de mi partido. Y me querés decir a mí cómo los cachudecos debemos renovarnos. Estás loco. Estoy hablando de tú. Nosotros estamos haciendo un trabajo interno en el Partido Nacional. Conocemos nuestra realidad. Venimos de perder unas elecciones y sabemos que hay que trabajar en el partido. Y lo estamos haciendo. Está podrido el Partido Nacional. El Partido Nacional se está renovando como cualquier partido que pierde elecciones en cualquier parte del mundo. Nosotros perdimos catastróficamente las elecciones, pero aún así sacamos 1.300.000 votos. Y hoy quienes nos ganaron las elecciones, que reconocen el poder del Partido Nacional porque estuvieron a salir corriendo a implorar alianzas porque solo no nos podían ganar. Hoy están divididos partidos. Y el Partido Nacional sigue siendo el partido más grande, más fuerte y más poderoso que hay en Honduras. Por eso no se cansan de atacarnos, tratando de bajar la moral al partido. Pero tenemos suficiente militancia, suficiente liderazgo, suficiente estructura y organización política. A eso le tiene miedo. Van a poder quitar la estructura criminal o no. Como no han podido destruir al Partido Nacional, ahí está el gobierno, hombre. Ahí tiene Xiomar el control de las Fuerzas Armadas, tiene el control de la Policía, tiene el control del gobierno, tiene el control del Congreso, el Ejecutivo. Hoy van por el control del poder de la Corte Suprema de Justicia. Y me está hablando de golpes de Estado, ¿qué más golpes de Estado aquí? ¿Quién tiene las Fuerzas Armadas? Fernando. La tiene MED. ¿Quién tiene la Policía? La tiene MED. Pero ustedes van a poder quitar la estructura criminal. El pueblo de libre. Yo quiero dirigirme al pueblo de libre. Que dejen de inventar babosadas. Le dio el poder el pueblo hondureño. Y no han podido arrancar, están fracasando en todo. Y ante el eminente fracaso, MED anda buscando golpistas. Miren lo que está pasando por los hondureños. Para que no nos pase eso, va a ser de libre. Miren dos partidos acá que han sido aliados. Ahora cómo se están despedazando y cómo están despedazados. Porque es cierto, nosotros en libre estamos divididos, pero no despedazados. Nosotros no debemos de hacer eso. Aprendamos nosotros de estos ejemplos. No están despedazados y todos los días se van a meter los colectivos de libre. Se acusan de la elección de los ministros. Yo lo dejé hablar. Miren, aprendamos de esa elección del Partido Nacional y del Partido Liberal que están despedazados. Nosotros ahorita en este momento tenemos tiempo, va a ser de libre, de unirnos y no contaminarnos. En este momento nosotros hemos cometido errores, es cierto, pero podemos enmendarlos. Debemos de llegar a un acuerdo para que no quede este problema del Poder Legislativo que va a ir a pegar a la próxima elección de la Corte en manos del Partido Nacional. Lo que estamos haciendo nosotros, al no ponernos de acuerdo en el Congreso Nacional, de no tener una junta directiva legal juramentada por alguien que está inhabilitado, juramentado por alguien que está mencionado en la lista, Ángel, por Dios, ¿cómo va a venir la Sisi? La Sisi no va a venir, no nos hagamos chivonas. La Sisi va a venir si se legaliza la junta directiva. Pero hemos cometido un gran error. Entregarle ahora este problema al Partido Nacional a través de la Corte Suprema de Justicia porque detrás de estos dos recursos de inconstitucionalidad está el Partido Nacional. ¿Cuándo ha ganado el Partido Nacional? En crisis. ¿Por qué ganó después del golpe de Estado? Porque se aprovecharon de una crisis. No le demos el alimento, por Dios, al Partido Nacional para que se aprovechen. Ellos están ahí agazapados. Están destruidos, sí. Pero tienen la Corte Suprema de Justicia, tienen la Fiscalía y con eso no pueden hacer un gran daño, no solo del Partido Libre, al pueblo hondureño apoderándose de la próxima Corte Suprema de Justicia que no la quieren dejar. Es el último reducto que tiene el Partido Nacional.